Música Hola que tal amigos de locos por el cara audio Pues aquí nuevamente para presentarles este proyecto Un Jeep de un buen amigo de Guadalajara Jalisco Muy famoso por cierto Y aquí para ver, apreciar un poco La estética de este auto Un gran proyecto sin duda También les hablaremos en especial De lo que realizamos en el trabajo de cara audio Que fue un sistema Tipo Open Show Quizás muy básico pero En realidad muy potente Con dos medios de 8 pulgadas De la marca Eleven Audio Aquí los podemos apreciar El modelo de estos medios de 8 pulgadas es El E80ND Por si alguien está interesado Y aquí Podemos apreciar lo que son los agudos El modelo de los agudos es el Etw-402 Se los recomendamos Con Muy pocas piezas Y logramos un resultado increíblemente bueno Esperando entregarlo Un momento más Y sin duda alguna Pues otro éxito más En el cual nuestros clientes Se van muy conformes Con esta marca Eleven Audio Que la recomendamos plenamente Una marca mexicana En el cual La sucursal La sucursal Principal está en Arandez Jalisco Ya cualquier dato Va a estar en el link Ustedes pueden percibir Que hicimos una caja Tipo Turbo Como le dicen Algunos Competidores Algunos le dicen Pasabanda Aquí podemos percibir En la parte Interna Un subwoofer Del lado izquierdo Otro subwoofer Del lado derecho Son de 12 pulgadas Doble bobina 1000 watts RMS El modelo es El Subwoofer 1230 De las últimas piezas Que nos quedaban El cual Pues recuerden amigos Estamos para servirles Con la marca Eleven Audio Saludos Desde el estado De Jalisco La prueba En la cual Vamos a escuchar El sistema De la marca Eleven Audio Ya ustedes Recuerden Son los mejores jueces Para nosotros El cual Esperamos Que esta marca Sea muy de su agrado Y seguimos con la prueba Podemos Apreciar Lo que es la instalación Del amplificador De cuatro canales El amplificador Clasera de un solo canal El epicenter Y podemos Apreciar la parte Trasera del bafle En esta ocasión Nuestro cliente Ya traía Estos amplificadores En el cual Pues me dijo Que si los podíamos Aprovechar Pues de alguna manera Hicimos la adaptación Con nuestros Accesorios De la marca Eleven Audio El cual Pues les recomiendo Si pueden usar Todo de una sola marca Pues Que bien sería Bueno amigos Estamos Para servirles Mi nombre es Ismael Macías Reyes Estamos en Poncetlán Jalisco México Saludos Para todos Y éxitos Hasta pronto Jalisco 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 Gracias por ver el video.